No tiene nada que ver la vida que he llevado antes con la que llevo ahora. A nivel físico, pues ha supuesto varias operaciones. Un par de ellas muy dolorosas y una en concreto bastante angustiosa porque tuve que pagarme una semana mirando al suelo. Eso quiere decir las 24 horas mirando al suelo. Tuve que coger una camilla para dormir, me dolía la espalda. Por otro lado, lo psicológico, que parece que no, pero al final no te deja dormir, no descansas. Te salen una serie de fantasmas que te acompañan cada vez que oyes un petardo, oyes una sirena, todo eso que poco a poco también he ido asimilando. Cambia tu vida, al final el hecho de perder la vista de un ojo, pues la tercera dimensión ya varía mucho. Me costó al principio, pues a base de romper vasos en casa, pues ya más o menos le fui pillando el punto. Para conducir, sigo conduciendo, pero tengo mis limitaciones. También he aprendido lo que es el odio, lo que es dejar de tenerlo. Pero son situaciones que hasta ahora no he tenido. He tenido que aprender a convivir con ellas, a superarlas, a respirar. Muchas noches sigo padeciéndolas, pero bueno, ya poco a poco, yo creo que después de tres años, más o menos las pudo... bueno, ahí están. Digamos que si fuera, yo me imagino que es un fantasma que me lo ha echado a la espalda y me acompañará el resto de la vida. Una de las cosas que me gustaría realmente sería... sería autótico, pero ver las tres placas del que disparó del superior y del que llevó a cabo todo en la basura. O sea, el que disparó, estoy convencido que disparó a dar. Esa persona no puede estar en otra ocasión con el mismo arma, en la misma situación, con la misma impunidad que ha tenido o que parece que tiene, porque le da pie a repetirlo. Yo, si realmente pasaría eso, yo estaría conforme con la justicia y vería que la justicia funciona. Lo que queremos con esta iniciativa es que los ciudadanos se enteren de mi caso. Es el último de una lista tan larga como grave. Intentar que esa justicia y un cambio de modelo policial, tanto en las herramientas de uso como en las maneras de actuar, que yo sea el último nombre de esa lista. A raíz de que el último pleno que hemos hecho en Villago, una de las cosas que pedimos es que se libere el municipio de este tipo de materiales y lo queremos llevar a cabo con la mayoría de los pueblos de Iruñerría. Tenemos también una reunión con la consejera de Justicia Interior con el objeto de exponer mi caso y evitar que se vuelva a repetir. También queremos volver al Parlamento llevando la situación de toda esta gente que hemos sufrido la brutalidad policial. Creemos que es el momento oportuno para que se han plantado las bases como para poder hacer un cambio. Durante un montón de años hemos sufrido este tipo de problemas, un montón de gente, y ese momento de que se evite y se cambie de raíz. También me gustaría darle las gracias a toda la gente que ha estado detrás mía apoyándome y haciendo que todo esto sea capaz. Pero yo sin ellos no hubiera conseguido nada. Gracias.